El carisma enigualable lo confunde con su padre y con razón Los esfuerzos de su vida lo pusieron en el puesto que está hoy Patrullando en calles con un gallito alarmante y hablando de gallos sale fácil apostarles Un San Judas lo protege, lo trae colgado por el retrovisor El amor hacia una madre lo impactaron y se hicieron como sol Mi familia es todo, para mí es muy importante, incluso mis hijos por ellos he de matarme Si estuviera tan pelada no andaría perdiendo el tiempo Pero vénganse a mi sombra para contarles un cuento Días buenos, días malos, ya ven saben de esas cosas Y yo creo que con putazo se lo van a cerrar las bocas Decisiones precavidos con los rayos al pendiente del señor Usen bien la inteligencia, no solo porque se pueda pienso yo Pero los entiendo, también me gusta el desmadre Pero se respeta, los enseñan mis compadres Al putazo tengo guardia, tengo que andar bien y no ser un error Visteaditas desveladas y en un rancho largas noches de labor Patrullando en calles con un gallito alarmante Y hablando de gallos sale fácil apostarles Si estuviera tan pelada no andaría perdiendo el tiempo Pero vénganse a mi sombra para contarles un cuento Días buenos, días malos, ya ven saben de esas cosas Y yo creo que con putazo se logran cerrar las bocas Gracias por ver el video